... Nosotros vamos a leer un documento, para no va a haber oradores, se va a leer un documento que ha sido unificado por los tres nucleamientos, el Frente de Gremios Estatales. ¡Oh! ¿Cómo es problema acá? A ver, arrojaron una bomba de estruendo. Arrojaron una bomba de estruendo. Hay un colega camarógrafo. Lamentable lo que ha sucedido. Arrojaron una bomba de estruendo a este lugar, que ha explotado muy cerca de donde estábamos nosotros, José. Explotó cerca a un camarógrafo de un canal de cable. Están tratando de socorrer. Está muy lastimado. Está muy lastimado. Estábamos muy cerca nosotros cuando estábamos hablando con la gente de judiciales. Y ha pasado esto, que es lamentable. Ahí están abriendo un poco para ser atendidos. Está Víctor Aramayo, que es médico. Está Ocartape, fíjense en ustedes cómo... Bueno, la verdad que esto nadie lo esperaba. ¿Está siendo atendido? ¿Está siendo atendido? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahora, tirarla en medio de la gente es realmente algo que no se puede entender y que opaca un poco lo que es el reclamo. No tiene nada que ver el reclamo con esto. Ojalá que este colega se reponga, que esté bien y que la movilización y la protesta que se lleva adelante. Porque las imágenes las vimos recién en vivo, ¿no? Cómo se veía el humo, cómo sonó justo al lado de nuestros compañeros también esta bomba de estruendo. Finalmente lastimando a un compañero, como decías recién, Josi. Y ahí estamos viendo en imágenes, ¿no? Lo que está pasando en este momento. Es impresionante, es impresionante ver esto. Y realmente es inentendible. Recordemos qué pasó... No, en una marcha, en una... Recordemos qué pasó para la gente que recién se está sumando a las pantallas del 4. Estábamos haciendo una nota con Freddy Verdeja, del gremio de judiciales. Así es. Y se sintió la explosión de una bomba de estruendo. Muy cercana. Enseguida se dieron vuelta todos y un camarógrafo de un canal de cable cayó al piso, ¿no? Se veía que tiene la parte del abdomen todo lastimado. Pero así fue, en medio de una entrevista que estábamos realizando, ¿a alguien se le ocurrió? No entendemos ni por qué ni cómo prender una bomba de estruendo ahí muy cerca de donde estaba toda la gente, de donde está toda la columna que nosotros vemos que siguen llegando hacia la plaza central de San Salvador. Esperemos que puedan asistirlo pronto. Seguramente, bueno, recién comentaba Silvano, hay un médico en ese lugar, pero que si necesita ser trasladado, que sea con urgencia y que pueda tener la atención necesaria. Es un colega camarógrafo de Canal de Cable, que estaba realizando su tarea y llegó, explotó una bomba de estruendo, como bien decía José, muy cerca de donde estábamos, incluso nosotros, porque interrumpimos por la explosión de la bomba de estruendo, interrumpimos la entrevista que le estábamos realizando a Freddy Verdeja. Entonces, a partir de ahí, ha sido todo confusión por esta situación concreta. Sí, sí, cambia todo, ¿eh? Sí, ha cambiado todo el panorama, José, de esta situación. Porque era todo, digamos, dentro de un plano de tranquilidad y obviamente con la garabía que demanda esta movilización por la convocatoria. Alguien arrojó una bomba de estruendo, no sabemos de dónde vino, explotó muy cerca donde estaba justamente con Freddy Verdeja, nosotros dialogando, para conocer un poco más que lo que iba a hacer. Las esquelas también nos llegaron a nosotros y cuando giramos un poco para ver qué había sucedido, lo vimos a este colega que estaba tirado en el piso con el abdomen lastimado y uno de los brazos también. Y bueno, fue atendido por la misma gente, los dirigentes, estaba Víctor Armayo, el referente de APUAD, médico, obviamente, que lo ha socorrido, le ha dado los primeros auxilios. Y ha sido fuerte porque, bueno, detonó también muy cerca donde estábamos nosotros.